Amigos, buenas tardes. Pues, con el gusto, con la alegría de siempre, estamos al aire en una emisión más de su programa Escudriñando el Mundo Espiritual a Través de las Sagradas Escrituras. Y nos acompaña la tarde de hoy. Hoy sí vino la señora Marielena Cabrera. Aquí está. Y desde luego, amigas, amigos, el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Arias. Enhorabuena. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues bien, licenciado. ¿Cómo ha estado? Mucho trabajo. Bastante, gente. Bastante. Bien, pues ahorita de mi querido Abasoro, de una comunidad que pues tal vez muchas y muchos de ustedes conozcan. No Villero, el No Villero, pegadito ahí también al municipio de Guanímaro, en su comunidad, Ojos de Aguas. Muchísimas gracias por habernos recibido y habernos atendido por ahí. A nuestros clientes del Corporativo Jurídico, Camarillo y Asociados. Muchas gracias. No les vamos a quedar bien mal. Gracias. Su asunto, Dios mediante, mañana mismo ingresa al municipio. Tito Dios. Tito Dios. Pues, ministro, una tardecita calurosa, doña Elena. Hoy está haciendo calor, después de unos días de lluvia. Para que los hijos del Señor no se desesperen, porque llueve y se quejan, y hace calor y se quejan. Entonces, se me da poquito de todo para que no se me desesperen. Es que Dios es grande y es bueno. Dicen en los dichos corrientes populares, que en esta viña del Señor hay de todo, de todo. Y, pues, los dichos, pues, se hacen por algo. De verdad, por algo existen. Por algo existen. Así que ahí están y, pues, la cuestión es ahora, pues, en el tema del Señor es muy interesante todo esto, porque así como el clima hay cosas que no tenemos de parte del Señor. De repente hay cuestiones, por ejemplo, en el amor. Hablando del amor, propiamente del amor, los conceptos del amor. En Dios, a veces, de repente, los entendemos mal y entendemos, pues, que amar y hacer bien y portarse bien. Y, pues, de repente, lo que nos dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, dice que el Señor al que ama disciplina, así como un padre disciplina a su hijo. Y algunas versiones dicen que lo azotan. Entonces, digamos, y de ahí, mira cuánto amor. Para entenderlo, entonces, así como el clima, porque de repente llueve y nos quejamos de la lluvia y hace calor, nos quejamos del calor y no entendemos que son cosas que se necesitan. Son propias, tal vez para una persona le favorece y a otra no. Pero es para que todos tengamos lo que necesitamos. Y así es Dios. Y en cuestión del amor, también. Su amor no es para alcahuetear ni para solapar alguna mala actitud. Que porque te amo no te voy a corregir o no te voy a hacer nada. No, al contrario. Si hay disciplina, de parte del Señor dice que nos gocemos. Porque lo que está diciendo es que somos hijos legítimos de Él. Y si estamos sin disciplina, entonces dice que somos hijos bastardos. O sea, no somos hijos naturales de Dios. Entonces, de repente los problemas, las circunstancias que nos pasan, que a veces no entendemos, es para disciplina nuestra. Para aprender a buscar de Dios y corregir algunas áreas en las cuales necesitamos ser formados, cambiados. Porque somos, como jueces, si fuéramos jueces seríamos implacables, sin misericordia. Porque estamos acostumbrados a ver los errores de los demás y a juzgar severamente a los demás. Entonces, en esa parte es donde, pues, la disciplina de Dios nos va formando y nos va acercando cada vez más a Él. Acordémonos que para entender todo esto, dice la Escritura que la Palabra de Dios se disierne espiritualmente. Entonces, no la podemos discernir ni con un título, ni con una docencia, ni con una preparación académica, la Palabra de Dios. Entonces, de ahí lo, de hecho, dicho sea de paso, no es por hablar más de una academia ni nada, sino que lo que es que estudian al Señor de las enseñanzas, y lo primero que enseñan es que la religión, empiezan a hablar, entonces que fue formada por hombres, que fue para manipular al hombre, para manejarlo, para crear una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar en fondo en ese tema, porque solamente es contradecir cosas que realmente no tienen que tener peso en nosotros, que creemos en Dios, sino que eso es lo que enseñan. Entonces, en la docencia, si en un título lo primero que es, sabe que cuando es de religión de Dios, ya por una barrera, porque a mí no me van a gobernar, a mí no me van a decir lo que yo voy a hacer, yo sé, yo los conozco, yo sé para dónde van, y a mí no me hacen parú. Entonces, se priva la oportunidad de conocer las cosas de Dios, y conocer lo que Él nos ha venido a enseñar, porque pues dice que Él al que ama lo disciplina, y algunas dicen lo azotan. Entonces, a veces los problemas que nos pasan, o nos suceden, es porque Dios nos está obligando a doblar rodillas, y a preguntar, a preguntar a Él, ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? Porque extrañamente en la naturaleza humana, estamos acostumbrados a que si no estamos metidos en problemas, no doblamos rodillas. Cuando hay problemas, estamos, Diosito, Diosito, ayúdame, ahora sí, te lo juro, por el osito vivo, y ahí estamos, que a veces se va a portar bien, y ahí estamos. Salimos del problema, y apenas salimos del problema, ya estamos otra vez en los miedos. Estamos como las gallinas, ¿verdad? Hacemos un manazo secar, y ahora estamos otra vez las gallinas ahí. Entonces, desgraciadamente nosotros, si no nos metemos en problemas, no doblamos rodillas, y no nos metemos a evaluar el dolor ajeno. Por eso, extrañamente, o irónicamente, los problemas, las dificultades, sobre todo el dolor, a uno lo hace más sensible y misericordioso. ¿Por qué? Porque cuando Dios te saca de ahí, de momento, pues no es agradable la disciplina. Es la cajadera de por qué a mí, y por qué yo, y si a qué se porta peor, y mira, ni le pasa nada, y yo que me porto bien. Entonces, de momento no nos agrada. Pero, dice la palabra, que una vez que uno sale de ahí, produce gozo y paz. Y aparte, misericordia, porque cuando ves a una persona que está en la situación que tú estabas, entonces, te viene la situación de que tú deseabas que alguien te tendiera la mano, o te ayudara, o simplemente ánimo, cualquier cosa, echarle, pero no, parece que como que no insistieras, y como que se apestaras, y todos te daban la vuelta, porque no, te va a pedir dinero, este ya está ocupado. Entonces, entra la situación de, ¿dónde está Dios? Cuando salimos, entonces nos damos cuenta, después cuando Dios empieza a favorecer, empiezas a ser, empieza a darte aquello, por lo cual te estaba preparando en ese problema, ahora lo valoras, y ahora ves a aquel que estaba como tú estabas, y le tienes compasión, le tienes misericordia, ese es tú, realmente se siente horrible. Qué gancho, ¿sabes qué? Por lo mejor, mira, ahí te va una ayuda, o una palabra, X cosa. Entonces, te ves motivado a dar algo de lo que Dios te preparó para eso. Y cuando estábamos montados en nuestro caballo, cuando estábamos nosotros bien, poderosos, fuertes, no nos importaba, Pablo, no. Entonces, vemos las cuestiones, los conceptos del amor de Dios, que para los que son de Dios, dice la palabra, todo lo malo, aún lo malo, dice obra para bien. Entonces, vemos el amor de Dios, las cosas que debemos aprender de Él, para comer en práctica, sobre todo en esta sociedad que está pasando el día de hoy, cuestiones preocupantes, por la delincuencia, por los hogares destruidos, morimos sin valores, sin respeto, sin amor, o sea, es preocupante, porque nos olvidamos de la disciplina de Dios. Hay un error muy grave, que ha pasado en la cuestión de la psicología, hablando de las escuelas, que han aconsejado a los niños a acercarse, a vivir, y a pelear sus derechos, lo cual, como no se ha trabajado debidamente, los hijos a veces agarran poder, que no deben de agarrar, y ahora se revelan a los padres. Tú, no nos puedes decir esto, no nos puedes obligar, no por esto, no aquello, pero no les indican la corrección. Es bueno en el asunto de no maltratar a los hijos, de no abusar de ellos como padres, como autoridad, pero se les olvida trabajar la parte de conciencia y formación al niño. Entonces, lejos de hacer un bien, ha sido un mal, y yo como pastor, lo he visto en muchas familias, que incluso el DIF amenaza con quitárselos si les pegan o los corrigan. Reitero, vuelvo a lo mismo, no se trata de malmatar los abuelos, ni de abuso de autoridad, se trata de corregir. Y hablando del niño, no se ocupa ni pegar, tal vez en un momento dado de rebeldía o necedad que le ocupe dos, tres nalgaditas bien dadas, pero sin coraje, sino con disciplina y aclarándole el por qué se le va a dar sus maldadas. Ya te expliqué, ya te dije, a los mayores no se les falta respeto, ni a sus hermanos, tienen que portarse bien, bla, 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 X. Por eso, le voy a pegar, porque te digo ya tres, cuatro, cinco, diez veces si no entiendes. Entonces, no me dejas otra. A ver, ya le va, dos, tres mil andadas, sin coraje. Si está enojado, mejor espérese, vayas al cerro y allá grite, la tuya, ya que desahoga y ya regresa y el niño, ahora sí, véngase mi bodejito. Lo quiero mucho, pero como lo quiero mucho, ahora lo voy a corregir. Ese consejo que yo como pastor les puedo dar. ¿Por qué? Porque cuando lo corrige enojado, lo único que está haciendo como padre de familia o autoridad es transmitir la frustración que usted trae. Es lo único que está haciendo. No lo está corrigiendo. Abrazos, no balazos. No funciona. No, claro que no. Por eso, la disciplina del Señor, los conceptos del amor, hay que entenderlos. El amor es, o sea, la disciplina o el castigo físico es para corregir, no para torturar ni desahogar su frustración de lo que uno mismo no pudo hacer. Entonces, no, es la disciplina, respeto, valores, responsabilidad, porque aunque sea niño, tenga cinco años, tiene responsabilidad en la casa. ¿Cuál? Tiene que aprender a ponerse en sus zapatos el mismo. Tiene que aprender a levantar el vaso cuando termina de comer y por qué no lavarlo. Póngale una silla que se trepa ahí, lo alcance y enséñanos a lavarlo. Ay, qué abusivo, que no, no, abusivo, que lo dejes sin disciplina. Eso es abusivo. Proverbios 23, no, Proverbios 13, 23, 24, 25, 26, ahí lo hablan. Dice que el que escatima la disciplina al hijo lo aborrece, pero el que lo ama lo corrige desde temprano. Entonces, si usted aborrece a su hijo, lo va a hacer que deje lo que él quiere. se enojó, gritó, se lamentó porque me ha tocado ver que el hijo le mienta a la mamá, a la mamá, en su cara. Oiga, entonces usted se refería a una mentada, no a un lamento. A un lamento, exactamente, así. Y en su cara y la mamá, no seas grosero, no, a mí me la hace una vez nomás y le rompo los dientes, no importa que me lleven al día, no importa que me lleven a la cárcel, le rompo los dientes a esa muchacha. Y una vez que salga a la cárcel se lo va a romper y se lo vuelve a hacer. Y delante el policía se lo digo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es hacer drogadictos, majaderos, rebeldes, a la calle, violentos, que no respetan a su madre, menos van a respetar a la sociedad. Entonces, ahí es donde fallan las instituciones gubernamentales en la corrección de la psicología para los padres. Pero es el tarse de los dos y tanto al padre como al hijo instruirlos, sus responsabilidades. Al padre no tiene por qué abusar ni tiene por qué golpear a su hijo. Ese es un extremo ya cuando es el colmo. pero un niño no ocupa golpear. Lo tiene en sus manos. Usted lo cambia, lo viste como usted quiere, hace con él como quiere y hace lo que usted quiere. Es un niño. El problema está cuando crezca. Ahí sí va a ser diferente. Entonces, como es niño, usted lo puede formar, no ocupa ditarle, no ocupa pegarle. Lo que ocupa es enseñarle, educarle. A la gente mayor se le respeta. Yo soy su padre, yo soy su madre, usted me tiene que tener respeto. Usted no me parió a mí, yo lo paré a usted. Usted no me va a decir a mí lo que yo me voy a hacer, yo le voy a decir a usted lo que debe hacer. Cuando usted cumpla la mayoría de edad y se sienta con los colones y se sienta en un daño, entonces salga y enfriéndese a la vida y va a entender el por qué yo lo corregí a usted. Entonces, entramos en las situaciones menos delicadas porque estos temas son candentes porque muchas personas no están de acuerdo en la disciplina del hijo. Yo tampoco estoy de acuerdo en que se le pegue. Yo creo que cuando mucho, no digo, si le pegas una ocasión o dos, pero reitero, ya es cuando se salió ahora sí que de todo esto. porque no ocupa pegarle. Al niño tiene gustos, tiene cosas que le fascinan, cosas que él desea tener y es simplemente ok, no hiciste tu tarea, no hiciste el que hacer, no lavaste, no te viste tu cama aunque la tienda chueca, aunque el traste lo deje todo medio lavado con jabón, no importa, pero ya sabe que se tiene que hacer cosas desde niño y chicos porque disciplina a chicos, por eso dice los verdes que el que corrige a su hijo desde pequeño las cosas de Dios aunque ande de grande y nieblas y camino de muerte no se apartará del niño. ¿Por qué? Porque ya está instruido, ya sabe lo que es bueno, ya sabe lo que le va a bendecir, lo que le va a abrir camino. ¿Por qué? Porque un hijo acomedido, educado, trabajador, donde quiera lo van a buscar, donde quiera lo van a querer tener. ¿Por qué? Porque es movido, porque se acomide, porque habla de buena manera, porque tiene buenos principios. Entonces donde quiera le van a abrir las puertas y a un niño grosero, majadar el nombre de este Chaki, no, no más no traigas a tu hijo, por allá déjalo encargado, la verdad es un Chaki. Entonces, pues usted mismo está diciendo que a su hijo lo rechace. Por supuesto, las pandillas lo van a abrazar, le van a enseñar a ser violento y ellos lo van a amar para hacer desorden. Ahí se va a sentir un mea gusto fijo. En consecuencia, panteón o cárcel, una de las dos. Entonces, el padre no lo amó, lo aborreció. Por eso, lo mejor es aprender como padres a disciplinar las cosas de Dios. Cosas que yo les pueda aconsejar, yo soy padre, tengo cinco hijos y dicho sea de paso, excelentes hijos, todos, ninguno, 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 me anda pidiendo prestados, me anda viendo, a ver, con la boca amarga, cómo va a salir adelante. Todos son empresarios, todos son independientes, todos tienen su hogar bien formado. No son millonarios, pero tienen su hogar bien. Y eso se da consecuencia de una formación en las cosas de Dios. Entonces, quiere formar a su hijo, no lo maltrate, no le pegue. El niño, ok, reprénele los gustos. Más ahora, que el celular ya lo piden más que el alimento. ¿Tú sabes qué? O a dosificar el celular. Hágame esto, esto y esto, explotación, que contagie, no, muchachos, es formación. Quieres cosas, te van a costar. Entonces, ahí lo va a formar, va formando el niño. Y siéntale, explíquelo, háblele, explíquelo las cosas tal como son, no le cuente cuentos de hadas, cuentos de caperucita roja, no, cuéntele la vida cruda tal como es, cómo se debe formar y cómo le va a ser frente a la vida un día. Y desde chiquito va a ir formado en la realidad. Cosas que va a haber en la vida que se desarrolla y se va a acordar de lo que su padre, su madre le dijo. Oh, sí es cierto. Sobre todo, algo muy delicado, las niñas. También los niños, niñas manoseadas, niñas violadas, niñas abusadas, a veces por los propios padres, a veces por la propia familia. Como no tienen educación, no saben qué hacer. El niño es inocente, no conoce esas cosas. Entonces le despiertan sus situaciones sexuales a temprana edad y ellos no entienden qué es. Ellos piensan que como fue el adulto y todo, aunque fue grotesco y todo, piensan que pues es natural. Muchos se callan, no hablan y llevan ese trauma de por vida. Se hacen docentes, se hacen profesionales, y es un amargado y es una persona que tiene problemas desde pequeño. Entonces, hay que enseñar a los hijos desde pequeño abrazos, besos y todo. De nada, son sus papás, mamás, porque son los seres que suponen que los van a cuidar. Y además, tengan cuidado. Tienen cuidado con el abrazo, tengan cuidado cuando le quieran dar besos, tengan cuidado cuando quieran jugar, que la comidita, que el papá, que la mamá, que esos juguitos no. Esos juguitos te van llevando por otro lado. Entonces, el niño ya va sabiendo desde pequeño las cosas que debe de hacer. Aún si es un maestro, si es un hermano, si en la escuela alguien lo quiere abrazar, el que hace, no se deje abrazar. Dicen los dichos, juego de manos, son juegos de villanos. Entonces, de chiquitos vayan enseñando las cosas grudas como son. Ay, es que está chiquito, no entiende, no, mire, ahorita con internet, ahorita te lo pregunto al niño, le va a saber más de sexo que usted. Así de que, mejor abren las cosas como son, pero váyanlo educando. ¿Para qué y cómo son las cosas? Cuando ese niño o esa niña le quieran tocar o hacer algo, va a correr con su mamá, va a correr con su papá, decirle, ¿sabes qué? Fulamito, su tatino, me quiso hacer esto. Entonces, usted tenga el valor de ir y reclamar con su niño para que su niño vea que usted lo respalda, que usted lo cuida. Entonces, ese niño va a ser muy difícil que lo violen o que abusen de él porque sabe hablar y cuando no, no sabe, porque cuando llega a casa aparte da la queja, le dan una buena moquetiza, cállese mentiroso, ¿cómo su tío va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer aquello? Entonces, pues, pobrecito queda traumado, ¿a dónde voy? ¿A dónde recurro? Entonces, son niños violados, abusados, niños que dan problemas tremendos en sus vidas y es algo muy, muy preocupante. Que reaccione y usted vea que las etapas del niño la activa y no empiece a vestirse desde pequeño como una niñita artista enseñando el calzón, enseñando las cosas porque van creciendo, no se da cuenta y como está acostumbrado a enseñar el calzón, pues ya tiene 18 y quiere seguir enseñando el calzón. ¿Por qué? Porque desde chiquita le enseñaron, le enseñaron y ahora le prohíben, pues ahora no quiere. Entonces, no, tengan mucho cuidado. Niño es niño, que vivan sus etapas y vayan viviendo conforme a la cultura y al amor que Dios nos forma en su palabra. Y como padre, como madre, no les grite, no los maltrate, hábleles. A un niño no ocupa gritarle, a un niño ocupa enseñarle, cuidarle, porque los gritos lo que va a hacer es hacer un niño rebelde. Solo va a esperar crecer para irse a la casa. Pero cuando usted le habla, le explica, lo concientiza, va a ser diferente. Son temas muy difíciles de tocar, pero en las cuestiones de Dios, él mismo nos enseña la disciplina. Creció el niño, ya no es niño, ya es joven, ahora hay que aconsejarlo. Creció el niño, porque puede dar sus dos, tres largaritas, pero ya en casos muy extremos. ¿Sí? Hasta ahí, para que se someta a la autoridad y sepa que no debe faltar respeto a usted. Usted es su padre, usted es su madre, usted no tiene por qué levantarle la voz. Tiene que hablarle con respeto. Entonces, ya crece, ya creció, ya no lo puede pegar, porque lo que va a hacer es que en cuanto él pueda, se va a ir de casa. Entonces, a ver qué, mire, consejos, consejos. Y, sobre todo, verse usted también, que cuando lo aconseje, no quiera que su hijo deje de hacer lo que usted hizo peor, porque, ahora póngase la edad de él, cuando usted le va a llamar la atención, qué es lo que usted hacía, para que usted se acuerde cómo usted pensaba y ahora lo pueda aconsejar. Porque queremos niños formaditos, educados, pero nosotros mismos cometimos peores errores que ellos. ¿Tú sabes qué, niño? Yo ya pasé por ahí donde tú vas. Yo cometí errores que si te cuento vas a decir que, pero me da vergüenza, pero yo quiero quitártelos. Yo no quiero que vayas por los niños. Entonces, por eso es que quiero corregirte y enseñarte el camino diferente para que no te trompeces por lo mismo. Pero, sin embargo, pues, te voy a hablar y te voy a decir las cosas que debes hacer, pero, al final de cuentas, la decisión va a ser tuya, porque yo no puedo estar contigo todo el tiempo. Entonces, al final, vas a hacer tu voluntad. Pero, esto, esto, y esto, y esto, es lo que te puede pasar si equivocas el camino. Y esto, y esto te va a pasar si ya se las puede salir. Entonces, el niño ya va sabido. El niño va entendido y sabe que, pues, también su papá se equivocó, sabe que tu mamá también se equivocó, y le estás diciendo a la esposa para guardarlo a él. Y eso va a ser mucho más diferente. Haber un papá modelo y todo, cuando su historia, pues, es otra. Entonces, no. Yo recomiendo que para corregir a un niño, ok, póngase usted a su edad. ¿Qué pensaba usted cuando tenía cinco años? No, pues, ni pensaba. Ah, pues, entonces, está igual. Vea cómo va a conseguir a mí. Tiene que saber cómo decirle las cosas. Ahora, el Señor dice, entonces, el que aborrece a su hijo, escatima la disciplina. Pero el que lo ama, desde temprano, lo corrige. Pero hay que corregir primero nosotros para corregir después a ellos. Porque, si queremos una sociedad diferente y ver las cosas de Dios diferentes, tenemos que empezar por casa, uno mismo, para poder, entonces, ver los errores del vecino, de la vecina, y qué hijo está con eso, tío, qué hijo, cuando nuestra casa está peor. Entonces, empecemos por nuestra casa, empecemos por nosotros. Porque es un mal que tenemos, ver el mal de los demás, querer que cumplan la palabra, como dice ahí, al pie de la letra, a los demás, y nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos. Por eso es que hay que revisar nuestro corazón, cómo está, porque Dios es real, es verdadero, Él escucha, y Él contesta las oraciones, porque Él no miente. Jesús dijo, el que toca, el que toca, se le abre, al que pide, se le da, al que busca, encuentra. Dios no sea mentiroso, hace unos días me preguntaba una persona, cómo puedo conocer a Dios, cómo puedo tener fe, tengo que doblar rodillas y tal, pasan horas ahí, o qué tengo que hacer. Digo, mire, tan sencillo es como, le voy a hacer una pregunta, y contésemela honestamente, ¿usted cree que existe Dios? Sí, claro, ok, así como usted sabe que existe Dios, usted cree que Él no sabrá cómo hablarle a usted, si Él es Dios, sabe cómo hablarle, aquí el asunto es que tú realmente quieras conocerle a Dios, que tú quieras saber quién es Él, y entonces empieza a hablar con Él, no ocupas, estar columpinado hay horas, ni irte al cerro, ni hacer esas cosas, eso ya lo vas a hacer cuando el mismo Espíritu te impulse a hacerlo, pero para empezarlo a conocer es pregunta por el Señor, yo quiero conocer, quiero saber de ti, porque oigo tanta palabra, oigo tantas cosas, pero a veces veo todo lo contrario de lo que hablan Señor, yo quiero saber quién eres tú, quiero saber la verdad, por ahí empezamos, y Dios, de alguna manera, en sueños, en palabra, en emociones, o quién sabe cómo Él te va a hablar, que te va a hacer entender, que Él está hablando con ti, porque de repente, dice, ¿cómo es que tú pides? Digo, pues realmente estoy yo parado, y estoy pidiéndole a Dios, Señor, cómo resolver este problema, necesito que me ayudes con esto, con este trámite, Señor, no me están dando negativas, no tengo a dónde más ir, es decir, solo a ti, yo confío en ti, ayúdame, y de repente, aquel que te negaba la ayuda, de repente te la da, así de sencillo, porque Dios, yo estoy trabajando contigo, entonces, tú te vas dando cuenta, que Dios contesta, y vas aprendiendo en Él, no, yo quiero ir a una de tus iglesias, y dices, pero, nada más me dejas ir a la puerta, yo salgo a donde me meto, yo salgo a donde me meto, yo te voy, tú haz lo que tú quieras hacer, nada más, ocupas eso, tener hambre de Él, conocer de Él, y empezar a hablar con Él, obvio, si empiezas a leer la Biblia, vas a empezar a conocer de Él, y Él te va a hablar, y tú, le vas a empezar a entender, pero si quieres empezar, en que me tanto vaya a conocerlo a Él, pregunta por Él, háblale, y dile Señor, te quiero conocer, y Él va a hacer algo, para que tú, empiezas a saber de Él, porque Él es real, y es verdadero, tan es real, y tan es verdadero, que ahorita está en medio nuestro, y está ahí con usted, que está escuchando, y está viendo, está ahí, lo que Él quiere, es que entendamos los conceptos, del amor de Dios, si Él, se sacrificó por nosotros, Él fue la cruz, dijo, consumado es, terminó la obra, Él nos perdonó los pecados, para que nosotros fuéramos libres, santos, Él murió, para que nosotros viviéramos, Él se llevó a la cruz, para que nosotros viviéramos libres, entonces, acerquemos a Él, con un corazón deseoso, contrito, mirado, de conocer, quién es Él, busquemos la paz, y la santidad, que dice, que sin ella, nadie verá a Dios, por eso, si hay problemas, dificultades, no tenemos paz, no buscamos la santidad, pues, ¿cómo queremos verlo? o busquemos, acerquemos, también los conceptos del amor, porque hoy, se requiere, más, que nosotros, tiempos, porque el amor de muchos, se ha, está enfriando, a causa del crecimiento, la maldad, y a causa, de esas cosas, el amor, dice de muchos, se enfriarán, pero si mantenemos, esa llama, ardiente, nosotros, vamos a ver con amor, con compasión, a todos los demás, ¿por qué? porque están faltos de amor, y cuando Dios te da amor, vas a poderlo dar, por eso, es que nadie da, lo que no tiene, buscas aprender, a ser buen padre, quieres aprender, a ser buen esposo, quieres aprender, a ser buen hijo, acerquémonos al Señor, y que nos empiece a dar, los conceptos, claros, del amor, la disciplina, es, por amor, no es para castigar, ni, para, descargar la frustración, de nosotros, lo que no pudimos hacer, ahora queremos que yo pueda, no, démosle, lo que hemos avanzado, para que ellos, puedan avanzar más, en las cosas de Dios, ¿quiere opinar algo, necesitar, sí, claro que sí, son, son dos principios, básicos, muy antagónicos, entre sí, pero, íntimamente, relacionados, el amor, y desde luego, el principio, de autoridad, valga, el siguiente ejemplo, lo que fue el domingo, el domingo, ya tarde, ministro, ayer lunes, hoy, hoy todavía temprano, fue muy común, haber visto aquí, en nuestra ciudad, esos vehículos, que se llaman, cuatrimotos, o, tienen un nombre, más sofisticado, cuando cuesta, mucho más dinero, reuters, o algo así, no tengo el trato exacto, a mí me interesa, pero son de esos vehículos, de lujo, costosísimos, me dicen que andan, algunos, arriba de los 400 mil pesos, de lujo, esas cuatrimotos, pues bien, en las calles, de nuestro querido, Pénjamo, paseándose todavía, muchos jovenzuelos, con las cuatrimotos, todas llenas, de lujo, señal, de que anduvieron, por ahí, el domingo, en alguno, de esos cementos, que ellos llaman, rodada, y que se meten, se meten, al fango, no tiene nada, de malo, absolutamente, nada de malo, que participen, en esos eventos, que vayan, digamos, a la corra de la presa, o a lugares, habilitados, para ello, y que practiquen, ahí, pues lo que ellos llaman, deporte, pues si puede ser, un deporte, de esos extremos, peligroso, pero al fin, deporte, nada de malo, tienen, que lo practiquen, pero, que sucede, amigas, amigos, cuando estos jóvenes, se vienen, a la ciudad, y utilizan, utilizan, las calles, como pistas, de carne, que sucede, bendito Dios, hasta ahorita, no hemos tenido, ningún contratiempo, con estos morseos, han corrido, con suerte, pero, lejano, no está el día, en que pueda suceder, una desgracia, las calles, de Péngano, las calles, de cualquier ciudad, del mundo, no están hechas, para asimilar, o fugir, como autopistas, motociclistas, en las calles, de cualquier ciudad, circulan, peatones, circulan, ciclistas, circulan, automovilistas, muy precaridos, que van, a las velocidades, permitidas, por el reglamento, de tránsito, motociclistas, en las mismas condiciones, pero también, circulan, automovilistas, que van, pero hechos, la canija, violentando, los reglamentos, motociclistas, que hasta en sentido contrario, nos encontramos, o rebasando, por la derecha, imagínense ustedes, el día, que se encuentren, esos muchachos, de las cuatro motos, con un motociclista, igual de locatel, que ellos, o con un automovilista, igual de impulsivo, o tal vez, más que ellos, Dios los agarre, confesarlos, y no se agarre, confesarlos, también, así es, ahí, que es lo que sucede, ahí, en principio, de inicio, se está perdiendo, ese sentimiento, llamado, amor, Jesucristo, nos dotó, de ese sentimiento, para creer, para amar, a otras personas, pero primeramente, para amarnos, a nosotros mismos, como personas, como seres humanos, y si retamos, si retamos al destino, si retamos a la muerte, conduciendo vehículos, que por su propia naturaleza, son altísimamente, peligrosos, por la velocidad, que desarrolla, en ese momento, estamos, atentando, contra ese amor, que Jesucristo, nos insacuó, y desde luego, estamos atentando, también, contra ese principio, de autoridad, que debe de regir, en toda vida social, y desde luego, en la familia, como núcleo social, por excelencia, excelencia, el principio, de autoridad, es clima, en que, quien lo ejerce, en un momento dado, si se requiere, debe ser duro, debe aplicar, esa autoridad, con firmeza, aunque, como lo decía, el ministro, también, valga la, la reparación, con cierta, tolerancia, la autoridad, debe de ejercerse, con firmeza, pero aplicándole, también, cierta tolerancia, así, estos muchachos, que hacen, de las calles, de cualquier ciudad, una autopista, están vulnerando, ese principio, de autoridad, que debe de tener, cualquier, cualquier hombre, que ejercite, la autoridad, llámese, policía municipal, llámese, elemento de tránsito, o simplemente, llámese, padre de familia, porque, ministro, nos llena, nosotros, como padres de familia, si vemos, esos sujetos, estamos, en todos, su derecho, de ser, oye, bájale, aquí tengo, mi criatura, a un lado, probablemente, nos van a contestar, chinche viejo, pues cuide, agárle la de la mano, no todo el tiempo, voy a tener, la mano, así, en la criaturita, sometiéndola, como si estuviera, eh, pensionera, claro que no, entonces, si no se respeta, ese principio, de autoridad, si no se respeta, sobre todo, ese amor, que Dios nos dotó, hacia los demás, y hacia nosotros mismos, esta vida, amigas, amigos, será, un auténtico, fiel, así, y lamentablemente, pues por eso viene, la, la corrección, a todo el mundo, porque, por la escritura, la escritura, también dice, que de Dios, nadie se burla, entonces, si queremos, conocer de Dios, y aprender de, necesitamos, primero, hacer un espiritual, buscar lo espiritual, y él, es el que lo va a dar, buscar el espíritu, buscar la llave maestra, que es el espíritu, porque Jesús dijo, os conviene que me vaya, porque si me voy, os sendaría otro consolador, el espíritu de verdad, que os guiará, a toda verdad, porque, de repente, hablando propiamente, como nosotros, como ministros, decimos, Dios es esto, Dios es aquello, Dios no hace esto, Dios no hace aquello, y hacemos a Dios, con el concepto, del entendimiento nuestro, cuando Dios es soberano, si no entendemos, su amor, porque decimos, es que Dios no hace esto, Dios hace aquello, la verdad, no creo que haya un ser humano, que pueda decir, que es Dios, como para decir, Dios hace así, Dios hace acá, yo, como ser humano, como ministro, tengo que ser responsable, a enseñar a usted, a buscar de él, y que él mismo, el espíritu de verdad, lo guíe a toda verdad, porque yo no puedo decir una verdad, pero esa puede ser la que yo entiendo, pero acuérdense, que somos un cuerpo, y un cuerpo tiene manos, dedos, pies, ojos, cabeza, tobillos, entonces, no va a ser el mismo entendimiento, del dedo derecho, o el dedo izquierdo, ni la mano izquierda, la mano derecha, ni la misma función, son cosas diferentes, pero unidas en el mismo espíritu, entonces si queremos, nosotros realmente conocer de Dios, tenemos que aprender los principios de Dios, este mandamiento nuevo, que no es nuevo, es desde el principio, pero no, es nuevo para que, nos enfoquemos en su amor, en que os améis los unos a los otros, entonces, dice también, Juan, que si decimos que amamos a Dios, pero tenemos pleito con nuestro hermano, dice que somos mentirosos, porque no tenemos el amor de Dios en nosotros, porque si decimos que amamos a Dios, y aborrecemos al hermano, es imposible, dice porque si no amas al que ves, como vas a amar al que no ves, por eso es el principio, los conceptos del amor, de Dios, empieza a nosotros, que el mismo amor, va a evitar hacer mal, al propio, y a la otra persona, a pensar uno como hijo de Dios, si me voy a estacionar aquí, pues voy a causar problemas, si me estaciono aquí, no, pues hay que le busque al otro, que le haga como quiera, entonces, ya no estoy pensando en los demás, estoy pensando en mi beneficio, desgraciadamente, a veces las calles, pues no están diseñadas, para estacionarse en ambas aceras, no, hay que buscar, caminar dos, tres cuadras, pero, hay que hacerlo, porque si me estaciono aquí, y llega la persona, le va a costar trabajo, entrar a su coche, ese es el amor de Dios, pensar en el otro, antes de que sucedan las cosas, y ese mismo amor, va a ser recíproco, porque te lo van a inculcar a ti, y te lo van a dar a ti también, por las leyes espirituales, una de las leyes espirituales, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, entonces, si yo siembro impunidad, pues el otro va a ser impune conmigo, porque siempre va a haber un perro más bravo que el otro, o sea, está mal dicho, pero, es la verdad, entonces, se va a encontrar, tal vez que te parlo, por la bomba de su zapato, y no se trata de, a ver, quien, como dice el que, tiene más saliva, como el más niño, sino se trata de ver el amor de Dios, que el mismo amor de Dios, nos va a enseñar, a respetarnos como hermanos, como cristianos, más ahora, que el mundo entero, está siendo sometido, a prueba, apocalipsis, 3, 10, porque has guardado, la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré, de la hora de la prueba, que está por venir, sobre todos los habitantes, de la tierra, que eso es lo que está pasando, acaba de pasar, una paciente, a la pandemia, ya estamos en la segunda, otra vez, ya está en alerta, otra vez, usted cree, que las regulaciones, del gobierno, o lo que va a hacer, la va a detener, por supuesto que no, revise la historia, cada mil años, se ha presentado, este problema, cada mil años, y las pasadas, ha habido, una mortandad, tremenda, ahora no se compara, con nada, con las anteriores, revise la historia, y va a ver, cada mil años, hay una pandemia, una situación, global, mundial, que miles, y miles, y miles, de personas han muerto, pues ahora, lo que está pasando, que Dios nos confronta, ministros, iglesias, que es lo que han creído, gobierno, ah, que se creen impunes, se creen poderosos, creen que ustedes, son los gobernantes, entonces lo somete, a ver, quien es Dios, y quien es el que lo puso, y eso va, desde, presidente, hasta más pequeño, más descapa, Dios, es el que gobierna, y Dios fue el que le dio el cargo, y van a dar cuentas, de su cargo, cada quien, por eso Dios los agarra, y a ver, donde dan tus declaraciones, a los ministros, ah, si, mucha fe, a ver, donde está tu fe, donde está lo que has creído, donde está que te sientes poderoso, donde está que yo hago, lo que tú dices, entonces agarra a todo mundo, es lo que está pasando hoy, a todos los que está agarrando, a que demos cuentas, de que es Dios, entonces, yo veo, que tienen que, dar esta palabra, y yo quiero que el otro la ve, la cumpla, yo tengo que dar lo que Dios me da, y lo demás, el cuerpo, que va a agarrar esa parte, que le corresponde, como la va a agarrar, la mano derecha, no puede agarrar lo del pie izquierdo, tiene que agarrar lo que es la mano derecha, el pie izquierdo va a agarrar lo que le toca a él, entonces, como ministro, yo tengo que entender, que el cuerpo tiene varias funciones, y respetar, lo demás, el Señor nos trajo a amar, el Señor nos trajo, a conducirnos, en su verdad, entonces, yo veo la cuestión, del amor, que el concepto, tenemos que entenderlo, claro, si os amáis, unos a otros, entonces, si yo amo de verdad, no tengo por qué tener problemas, con ninguno hermano, y si lo tengo, ser honesto conmigo mismo, y decirle, Dios mío, ayúdame, porque yo necesito a esa área, cambiar, ¿qué opinó usted, licenciado? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y precisamente, amigas, amigos, pues, toda la temática, toda la logística, de las reglamentaciones, están encaminadas, a ese mismo fin, a lograr, una convivencia, si no perfecta, por lo menos, armoniosa, entre los hijos, y las hijas, de Jesucristo, así, así de sencillo, por ello, pues siempre, debemos de estar alertas, debemos de estar conscientes, que nuestra visión, en esta tierra, esa visión, que Jesucristo, nos insáculó, para cumplirla, es, amigas, amigos, primeramente, brindarnos amor, entre todas y todos, brindarnos un amor, sobre todo, espiritual, que es, que es lo que Jesucristo, ordena, y desde luego, pues también, también, respetar, a los demás, el respeto, es un principio, caray, indispensable, indispensable, para la convivencia, en sociedad, si logramos, si logramos, manejar, todas estas, situaciones, tengan ustedes, amigas, amigos, la seguridad, de que lograremos, una vida, la, pues, así es, entonces, lo que está reiterando, el licenciado, pues, con la experiencia, que, ha tenido, al, ver, las situaciones, en las cuales, Dios ha enfrentado, pues, también nos enriquece, en la cuestión, digamos, personal, si, porque, pues, que no ha visto, él, en su trabajo, se rosa, con mucha gente, con muchas situaciones, en las cuales, pues, ahora, nosotros nos vemos, orillados, a buscar, realmente, el amor de Dios, realmente, a buscar, lo que Dios, nos ha, enseñado, su palabra, muchas gracias, entonces, pues, pasa, un comentario, sobre, estos conceptos, que hemos estado, escribiendo, si, pues, invitarle, a las personas, que se amen, primero, para poder amar, porque si no se amane, y se amaran a otra persona, está bien, se caería en el egoísmo, que se amen, a mí, yo les, les digo a los muchachos, a ser unos drogaritos, amense, quieran, si ustedes mismos, como pueden, desperdiciar su, su cuerpo, estando bien, le digo, les pongo el ejemplo, de mi hija, mi hija, que no puede, trata de querer, componer su cuerpo, y ustedes, tratan de descomponerlo, como es eso, y si no, ya nos acabaste, mejor ya nos vamos, y desgraciadamente, sí, sí, así, le digo, amense, quieren, quédense poquito, me decía un muchacho, dice, cuando yo y Andy, me digo, que sienta que me está haciendo daño, y si la voy a dejar, le digo, como eres tonto, pues ya no vas a sentir, ya vas a estar, cuando le digo, ahorita es cuando debes, de tarde, ahorita es cuando se ocupan, y todo, le digo, quédate a ti mismo, no puedo, no puedo, pero ya cuando Andy, yo y amar, Andy vas a saber de qué, esa es una de las, de las palabras claves, que de amar, porque con la falta de amor, y cariño, es que están así, ya están así, ya en esos casos, dijo el dicho, ya pa qué, la lástima, la lástima, la impotencia, sobre todo, impotencia, el observar, a tanto joven, y ya hasta algunos adultos, que parecen sólidos, unos desechos, unas filtrafas humanas, gloria al señor, y pues ahí, lo que podemos hacer, es orar por ellos, porque la oración, dicen el justo, puede lograr mucho, y justo, porque hemos sido justificados, por Dios, no porque nosotros, estamos justos, entonces al orar, a pedir por ellos, Dios puede obrar, muchas cosas, por eso, pues yo ahora, les invito a, realmente, a buscar los conceptos, reales del amor, de Dios, porque el concepto, real del amor, no es, acagüetear, y dejar hacer a los hijos, lo que quieran, ni nosotros mismos, sino buscar, lo que es justo, lo que es correcto, instruir a nuestros hijos, desde pequeños, para que, cuando sean grandes, no se pierdan, porque, se ocupa bastante, en esta sociedad, muchos niños, muchos jóvenes, incluso adultos, que, por carencia de amor, han errado el camino, a tomar malas decisiones, Dios nos bendiga, y espero que, nos haya sido de bendición, la palabra, y de todo corazón, que el Espíritu del Señor, more con ustedes, en sus casas, y les abra, el entendimiento, para buscarle Dios, la fe, la podemos incrementar, en buscar, de él, y pedirle, pedirle a él, que nos ayude, y Dios lo va a hacer, porque Dios es soberano, él, sabe, antes de que, te arrodilles, o que le pidas, y que es lo que ocupas, entonces, pídame, pídame, y Dios, va a obrar en su vida, de alguna manera, por sueño, por palabra, por impulso, o por cualquier medio, Dios se va a comunicar contigo, y te va a enseñar, que está, ahí contigo, y que mejor padre, que te disciplinen, a que sea, una cuestión de disciplina, difícil, forzada, por nuestra necesidad, que Dios los bendiga, y pues no sé, si tiene algo que agregar, la iglesia sacerdotal, de Jesucristo, amigas, amigos, está localizable, aquí, en Pénjamo, allá, por la calle, de San Antonio, entre lo que es, la calle, Morelos, y la calle Hidalgo, calle San Antonio, número, 11, número 11, dice, miércoles de jueves, ahí estamos presentes, lo único afán, es señales, a que conozcan de Dios, yo voy en contra, de que la gente, dependa de un ministerio, o de un pastor, yo creo que eso, no es lo correcto, lo correcto, es que aprendamos, a buscar de Dios, que sea, usted independiente, y que no necesite, después, del pastor, o de la congregación, para buscar de Dios, sino que, se expanda su palabra, y donde quiera, que usted esté, tenga libertad, y saber, que Dios está ahí, con usted, porque busca, los principios de Dios, que Dios me los bendiga, y, ahí los esperamos, miércoles o jueves, seis de la tarde, bendiciones.